Buenos días amigos desde Zahorejas, provincia de Guadalajara Que hace un frío que... te cagas Bueno, estoy a 466 kilómetros de Zaragoza, perdón, de Barcelona Que es a donde voy Y tengo que llegar el lunes O sea, tengo que estar el lunes pero por la mañana Entonces está la cosa chunga Ya estoy confirmando que la moto dura unos 100 kilómetros Y luego tarda unas 3 horas y media en cargar Como no hay narices a aguantar los 100 kilómetros Por si acaso, pues a la 80 o así hay que parar Está claro que es una moto urbana y no hay viajes Lo que pasa que también por otro lado El problema es tener que estar el lunes Si tuviera que estar el martes ya está, solucionado Pues paras más y te lo pasas teta Porque la gente es muy maja Pero bueno En fin, que nada Que podéis seguir el viaje este canchino En todos los lados En Facebook En el mundo de motos sin igual En mi perfil de Facebook también En Instagram Que el perfil se llama charlis sin igual Y en Twitter Que no os vais a creer como se llama el perfil Charlis sin igual Ahora majos ¿Llegaremos a Barcelona o no llegaremos a Barcelona? No, no, no Gracias por ver el video.